desde marchena sevilla andalucía hoy estamos aquí como cada sábado en nuestro canal de incubadoras caseras hace poco tiempo mostrábamos una serie de vídeos donde nos dedicábamos a la incubación de media docena de huevos de faisán el resultado fue muy malo porque tan solo un pollito salió adelante decíamos que eran de una pareja que venía con serios problemas a la hora de intentar sacar pollitos de los huevos que ponían los reproductores por diferentes motivos que ya hablamos nos diste y vuestras opiniones y demás pues no llegaban a sacar demasiados pollitos de los huevos que ponían eso hizo que la incubadora pudiera estar en ahí en el centro de atención porque a lo mejor evidentemente pudiéramos decir que falló la incubadora o no fue la incubación bien a nosotros todas las mediciones que hicimos antes después y durante la incubación nos daba todo bien tanto la temperatura como la humedad relativa por eso aún sabiendo que era complicada esa incubación decidimos hacerla para que veáis que un porcentaje importantísimo del éxito de las incubaciones depende de nosotros y de la calidad de los huevos que vayamos a incubar por eso a partir de hoy de este vídeo de este sábado vamos a volver a incubar en nuestra incubadora exactamente en la misma incubadora que metimos los huevos de faisán y vamos a ver qué ocurre con unos huevos que son de mucha calidad son de una pareja de perdices criadas en cautividad y vamos a hacer exactamente lo mismo pero precisamente con media docena de huevos de perdiz ya os digo que esta pareja reproductora pues ya ha sacado en más de una ocasión con unos porcentajes de fertilidad asombroso no voy a decir el 100% pero casi casi y por eso sabiendo que tenemos huevos de calidad vamos a ver si esos huevos llegan a buen fin en la misma incubadora en la que hicimos precisamente el seguimiento de incubación a los seis huevos de faisán por eso comenzamos ya esta serie de vídeos dedicados a la incubación de huevos de perdiz desde marchena sevilla andalucía aquí en este primer plano tenéis estos seis huevos media docenita huevos que no son muy grandes son pequeños los aficionados a este ave seguro que ya estáis viendo de qué se trata son huevos de perdiz roja media docena que vamos a incubar aquí en nuestro canal de incubadoras caseras antes de nada deciros que son huevos de perdiz roja criadas en cautividad vale estamos totalmente en contra de salir al campo para huevos e incubarlos en nuestras casas es una especie relativamente económica no es nada prohibitiva los huevos tampoco en este caso esta media docena son de unos criadores que nos la han cedido para poder tener esta nuestra experiencia en el canal en nuestro canal de incubadoras caseras y simplemente por hacer el seguimiento que hacemos a los huevos de diferentes especies que vamos incubando poquito a poco este vídeo que es la introducción cuando vamos a ponernos a incubar esta media docena o dos copias seguimiento por la mitad más o menos y ya después a la finalización intentando ver qué pasa estando ahí en ese momento en el que se puedan producir si todo sale bien los nacimientos de estos pollitos de perdiz roja que son espectaculares cuando alcanzan la madurez en fin como digo huevos de aves criados en casa nada de ave del campo de sacarlos de la naturaleza totalmente en contra de eso y vamos a comenzar ya con la incubación de seis huevos de perdiz roja aquí tenemos el interior de nuestra incubadora casera automática hemos puesto ya los vasos de agua ahí y abajo también para conseguir un 50% de humedad relativa te cuento sacamos este termohigrómetro me gusta poner la incubadora antes pues unas 12 horas para ver si no ha variado nada ningún parámetro desde la última vez que la utilizamos le he quitado una bandeja porque con una es más que suficiente y veréis cuando yo te digo que esto era en el momento que la estábamos haciendo te decía que era una bandeja de volteo automática multifunción hablábamos de los huecos que tiene cada una de ellas por ejemplo aquí para huevos grandes en el centro y cuatro pequeños como pueden ser por ejemplo de codorniz cuadruplicamos la capacidad que tenemos normalmente con huevos de gallina pues los huevos de perdiz son relativamente pequeños no si veis los colocamos como si fueran podemos ponerlos aquí tranquilamente que es lo que vamos a hacer no pero es por explicarte algo son seis huevos pues los pondremos en la disposición que queramos dentro de lo que es la bandeja de volteo no tampoco tiene que ser tenemos sitio de sobra la bandeja tiene capacidad para 16 huevos de gallina yo los voy a poner por aquí cerquita para tenerlo bien visible cuando le pueda dar una vuelta a la incubadora los ponemos con la punta para abajo vale la punta para abajo pero lo que te quiero decir de las ventajas que puede tener estas incubadoras estas bandejas de volteo multifunción es que veis es más grande que el huevo de una codorniz pero más pequeño que el huevo de una gallina por lo tanto mira nos permite colocar los huevos en esta posición quiere decir que podemos aprovechar duplicar la capacidad de la bandeja en este caso con los huevos de perdiz ya si quisiéramos meter los cuatro pues no quedarían bien bien fijos no como veis quedarían un tanto inestable pero también se podría hacer porque como es un volteo suave es un volteo suave pues no correría en riesgo los huevos lo que te quiero decir con esto es que si es 16 huevos los que caben los multiplicáis por cuatro cada orificio y mirad si caben huevos de perdigón si caben en esta ocasión huevos de perdiz los parámetros de incubación de estos huevos de perdiz pues ya sabéis que a mí normalmente me gusta incubar a 38 grados centígrados y las gallinas pues a un 60% de humedad relativa estas especies me gusta afinarles un poquito más me gusta afinarle y dejarlo en 37 con 8 grados centígrados y la humedad relativa en poco más de 50% vale así vamos a hacer la incubación de esta media docena de huevos de perdiz esperemos vamos a ver cómo sale la cosa me gusta también dejar la incubadora con la puerta abierta para que no se produzca ese shock térmico que pierda bastante temperatura ya no os preocupéis después la irá recuperando poco a poco y como digo con eso nos evitamos el shock térmico de tener los huevos en una zona fresca a de golpe y porrazo meterlos y que se pongan a 38 grados si lo hacemos poquito a poco pues mejor que mejor vale con esto vamos a finalizar nuestro vídeo en el día de hoy pues nada esta es la incubación que vamos a hacer a estos seis huevos de perdiz roja 24 días con la temperatura de 37 con 8 grados centígrados y una humedad relativa de poco más del 50 por ciento aproximadamente este ha sido el primer vídeo el inicio intentaremos hacer una copia para ver cómo va después otro vídeo con la mitad para contar cómo va la incubación en la mitad y por supuesto después ya la finalización esperando que nos coincidan horarios para poder mostraros lo máximo posible de esta nueva serie de vídeos en fin desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y gracias por estar ahí pues ya hemos comenzado la incubación de media docena de huevos de perdiz hoy ha sido el comienzo ya digo que estoy muy confiado con la calidad de estos huevos porque son huevos de una pareja reproductora con muy alto porcentaje de nacimiento de los huevos extraídos de ellos y yo creo que es el caso contrario a los huevos de faisan pero así todo este vídeo yo creo esta serie de vídeos yo creo que te va a servir para para demostrar una vez más si cabe por si alguien tiene dudas de la importancia de los reproductores de su alimentación de evitar con sanguinidad después del trato que le demos a los huevos mientras los recogemos mientras los mantenemos para la incubación con un montón de cosas que hay que tener en cuenta y de las cuales ya hemos hecho vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras pero que así y todo repito esto nos va a servir para comparar la experiencia de los seis huevos de faisan de esa pareja problemática a estos seis huevos de perdiz de una pareja en la cual tenemos muchas esperanzas de que tengamos un porcentaje bueno de nacimiento son seis huevos pero no hace falta mayor cantidad porque para lo que nosotros vamos a intentar demostrar yo creo que no sirve la incubadora no lo dije al principio lo digo ahora pues la hemos tenido funcionando como a mí me gusta de 12 a 24 horas puede que algunas veces también incluso un par de días o tres he tenido las incubadoras antes de empezar el proceso los parámetros siguen igual siguen muy bien para la incubación tanto temperatura como humedad relativa lo que ocurre que esta incubadora en el tema de la humedad relativa si va cambiando un poco va cambiando aproximadamente un 5 un 10 por ciento dependiendo de la época del año en la que nos encontremos y decidimos incubar pero por eso no es tampoco mayor problema porque tenemos nuestro hidrómetro y los parámetros de incubación están dentro de esos parámetros perfectos para para intentar tener buenos resultados el próximo sábado volveremos con un nuevo vídeo haremos una pausa prácticamente a mitad de la incubación para informaros de cómo va el proceso y dentro de otro sábado más pues ya veremos el desenlace cuando se cumplan los 24 días de incubación de esta especie por eso animaros a que sigáis aquí en nuestro canal que suscribáis a nuestro canal de incubadoras caseras que seguimos adelante con incubaciones con nuevos proyectos y muchas cosas más que creemos pueden resultar interesantes dentro del mundo de las incubadoras dentro del mundo de las incubación no te entretengo más saludos desde marchena sevilla andalucía no te entretengo más